Que amigos, pues en este video les voy a enseñar la motocicleta de Cross más pequeñita No les digo que esta sea la más pequeñita Pero son las más pequeñitas que son las 50 centímetros cúbicos En este caso, pues es una Cobra También existen KTM Y dentro de las cincuentitas pues existen diferentes modelos Me parece que de las Cobritas hay unas que son como King Cobra Que son cincuentitas Pero ya un poquito más agresivas Creo que trae mejor suspensión, mejor motor Funcionan mejor para niños ya más experimentados Pero estas motos las utilizan desde los 4 años Así que los niños están bien pequeñitos Pero la verdad yo he visto niños que brincan triples en estas motos Y les aseguro que la gana cualquier piloto intermedio o experto en una moto 50 Con una motocicleta de estas Pues se las enseñe con unas tomas Y ahorita hablamos de ella ¡Suscríbete! 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 aquí la tenemos esta 50 este de la marca cobra esta es una marca están estadounidenses son motos este la bacha son gringas como puede ver pues tiene su radiador y 50 centímetros cúbicos de dos tiempos como ven pues no tenemos palanque a cambios porque las motos son automáticas solamente acelerando empiezan a caminar funcionan con el crotch es el que se carga de eso ven que está refrigerada por agua el escape citó como un dos tiempos el amortiguador tercero de la marca o links o sea que la verdad es un amortiguador de bastante calidad y como le dio esta motocicleta los utilizan niños expertos o sea ya los chicos que andan en esto pues traen un manejo bastante impresionante tiene frenos de disco en ambas ruedas con el trasero tanto como el delantero si se fijan los rines pues son sólidos no son rines de rayos trae todo el sistema como una motocicleta grande todo el sistema de frenos la palanca como les digo pues nada más no tiene la palanca de cambios porque pues es automática sonido de una a dos tiempos convencional su cadenita y ahorita ya les enseñó un vídeo para que vean qué tal suena vean el carburadorcito pues las entradas de los diámetros también pequeñitos vean la admisión vean cómo está chiquitita pero igual las motocicletas estas jalan bastante bien tiene mucho poder pues sólo vean la suspensión delantera la suspensión invertida y además de que pues vean si compramos creo que trae el grueso que traen las dm 200 pero pues esta es una motocicleta para niños de cuatro años aquí se puede ver un poquito más alrededor y como van pues las mangueras conectadas allí para todo el sistema de enfriamiento los manubrios también son marca marca cobra esta esponja no es de manubrio y vemos que dice cobran los plastiquitos pues la motocicleta bien pequeñita déjenle de una vuelta para que la puedan ver funcionando como les decía pues como es automática solamente cuando aceleran aceleramos alcanza un nivel de revoluciones y empieza a funcionar la transmisión y va a caminar miren sonidos y ah no me 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 ¡Suscríbete! 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 Y este es también 10 Vean, pues vean el tamaño De la 250 contra La 50 centímetros cúbicos Pues realmente un video muy cortito Realmente la moto nos la trajeron A darle a servicio, a checarla como se habían metido A un río y me comenta el dueño que se metió O sea, totalmente la moto le llegó hasta el manubrio Y de hecho cuando estuvimos ya sacándole Todo el agua, pues estuvo algo Tardado ahí, porque le salía y le salía agua De parte del cilindro De la transmisión, de la caja del filtro La moto estaba completamente llena de agua Del tanque de gasolina, ya le tuvimos que hacer Todos los cambios necesarios para que quedara otra vez Funcionando como lo pudieron ver hasta este momento Bueno amigos, esto sería todo en este video Cualquier duda estoy en la orden en mis redes sociales Que se las dejo aquí en la descripción Y nos vemos en un próximo video, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!